Bienvenidos al blog. Y después fuimos a Magnolia. Los postres más ricos de aquí. ¿Tenemos que ir? Claro que tenemos que ir. Y luego terminamos en un sitio que pensamos que era una pizzería. Y nos dimos cuenta que eran tacos. Best decision ever. Todo eso fue en One Day. I'm cold last night. Look at me now. Sí, vayan a verlo. Primero fuimos a las 9 y media a Van Tu. Es un restaurante de cocina francesa. Miren, con un brunch rico. Luego pedimos un Uber y nos fuimos a Fly Over. Es una experiencia nueva en Chicago. Aquí estábamos escaneando nuestro ticket. No pudimos grabar mucho. Pero cuando tú entras, lo primero es que te invitan a hacerte una fotografía. Que en el fondo se eligen fotografías de Chicago. Nos tomamos una foto. Fábul. Y luego entonces tú comienzas a entrar en la experiencia. Aquí dice, estaba en crisis. Esto fue súper inspirador. Cuando tú entras, te comparten muchas imágenes, sonidos de todo lo que es Chicago. Vamos a ver. Ah, pero me grabó. Aquí yo estaba haciendo como que un momento estético para mis contenidos en redes sociales. Y luego entonces arranca la experiencia y comienza una chica en una pantalla y darnos una guía. Entonces nos lleva a una habitación donde todo es inspiración. Te habla de la cultura. Te habla de lo que significa Chicago. O sea, tú llora ahí, tú da cuando tú entras ahí adentro. Y luego entonces te montas. Pero hasta aquí, no podíamos grabar más nada. Ustedes creen que yo me tiro muchas fotos, pero no. Miren quiénes son las que se tiran fotos cada vez que salimos. ¿Cómo está el clima? Aquí vamos. ¿Cómo está el clima? Aquí sí yo vine con muchas expectativas. Esto es de Nueva York. Aquí hay uno en Chicago. Vinimos a probar como algunos postrecitos ricos. Miren aquí, yo soy fan del cheesecake. Pedimos dos, uno de caramelo y otro de blueberry. El de caramelo lo amé. Y esto es un pie de limón. O sea. Pero puedo explicarle. Delicioso. Y mientras seguimos haciendo más contenido en redes sociales y comiendo, nos perdimos en el tren. O sea, de verdad. Y esa pérdida nos llevó a pararnos en un restaurante que pensábamos que era una pizzería, pero era mexicano. No le puedo explicar. Lo más rico de todo para mí fueron las quesadillas de Giselle, pero claro que tenía que probarlas todas. Esto fui yo, pedí unos taquitos. Very delicious. Y luego entonces ya pues me probé los diferentes platos de mis hermanas. Ahora bien, esto es un pequeño vlog, bien cortico, bien preciso, de esta experiencia de hermanas. De verdad que me la pasé demasiado. Ah, pero esto es una cosa que uno tiene que repetir y hacer en la vida. Compartir experiencias maravillosas de esta mudanza con gente que de verdad tú amas, personas que te nutren. Este fin de semana yo me super recargué. Y tenemos ahora historias que compartir. Y nada, este fue el vlog de esta semana. Aquí mientras mastico como. Bye.